ONU Mujeres, el gobierno federal y autoridades de Monterrey y Guadalajara lanzaron oficialmente la campaña Dejemos de Hacerlo, dirigida a hombres para explicar qué es el acoso sexual en los espacios públicos y convocarlos a que dejen de hacerlo. El acoso sexual es un problema normalizado y que se tiene que hacer visible para poder erradicarlo, aseguró la representante de ONU Mujeres México, Belén Sanz Luque, quien destacó que en México una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos. Además, siete de cada diez agresiones ocurren en la calle, las cuales van desde piropos ofensivos hasta intimidación, acecho, abuso sexual, violación o intento, y en su mayoría quienes cometen estos delitos son los hombres. De acuerdo a Sanz Luque, de 2015 a 2016 se han perdido 4.4 mil millones de pesos por la violencia contra las mujeres, en todas sus formas. De ahí que la campaña que se enmarca en el programa Ciudades Seguras busca poner alto el acoso sexual contra mujeres y niñas. La campaña se dirige a hombres de 18 a 35 años, pues de acuerdo a un estudio realizado en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, los hombres solo ubican las formas más graves de acoso como tocamientos, masturbarse y enseñar genitales, pero no aquellas de menor intencionalidad porque las tienen normalizadas. La campaña define el acoso sexual a aquellas conductas o acciones indeseadas que pueden ser contacto físico, comentarios sexuales, silbidos, gestos, así como conductas con contacto físico, manuseos, tocamientos, y puede generar un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, económico o social en las personas acosadas. El acoso sexual en los espacios públicos ocurre en las calles, en el transporte público, en los parques, mercados, barrios, bares, lugares de trabajo, clubes deportivos, universidades, hospitales e incluso en instituciones religiosas y sociales, incluido el espacio virtual como son las redes sociales, las apps, blogs, sitios web, entre otros.